Hace unos días era César Acuña y ahora es Daniel Salaverri. En la pista, Carlos Calderón arremetió contra su excompañero y lo acusa de sabotear las intenciones de Alan García de postular al sellón presidencial. No, hay que ser coherentes. Si él no está de acuerdo con Alan García y se va con el fujimorismo, que podría confirmarse esa versión, mostrará que está abiertamente petardeando, conspirando contra el proyecto político presidencial que la tiene con Alan García. El temor de Calderón se basa en la intención de Salaverribilla de levantar la bandera de los apristas renegados, más aún cuando se rumorea su alianza con el fujimorismo. Así que no estamos inventando algo. Y por otro lado, Daniel, con todo derecho además, ha anunciado que va en busca del voto antiaprista. Y ha dado cifras, ha dicho, ya no quiero ese 10% del APRA, ahora quiero el 40% del voto antiaprista. Voy por él, ha dicho. Ha anunciado, se parece a estos jugadores de fútbol que no tienen club y que andan con su carta, pasen la mano, a ver quién le da más a él. Cuidado, que pueden terminar jugando en un club de segunda división. La denuncia fue con Memorex incluido. Evocó las veces en que Salaverri ningunió a los dirigentes apristas. A propuesta de Luis Alba Castro, quien logró que lo nombre en regidor provincial, a pesar de que había perdido la elección interna en Víctor Larco, porque él quiso ser candidato a alcalde en el distrito. Y después le dijo a Lucho Alba, Dinosaurio, ¿no? Dinosaurio, no te metas en política, le dijo. En el 2010, Pepe Murcia y todo su equipo respaldaron a Daniel Salaverri para que sea candidato del APRA a la alcaldía de Trujillo. Y después Daniel le dijo, viejo decrépito, retírate de la política. Sin embargo, sus declaraciones no fueron bien recibidas por un grupo de ciudadanos que se acercaron a escucharlo en la Plaza de Armas. Porque, ¿cómo va a estar hablando del señor Salaverri? Dale Salaverri, lo mismo. Desde que ha empezado, sigue lo mismo. ¿Por qué espera ahora, en estas elecciones que está dando Salaverri? ¿Por qué espera criticar del APRA? ¿Por qué no lo han hecho antes?